El Club Cultural de Hidrabeños Residentes en Tangna Invitan a su gran remate Y quema del dio carnavalón Este sábado veinticuatro Y domingo veinticinco de febrero En el mejor local, San Miguel Una cuadra más arriba Del mercado Polvos Rosados Manzana Jota, lo de diez del parque industrial En el escenario estarán los más grandes artistas ¿Qué es lo que piensas tú, que yo por ti voy a ir? Judith Giselle Cerrito de Guayna Roca Internacional Bacilón Miriam Yumira Y los sabrositos del Perú Agrupación Micaela Gladys Vila Yolandi Tari Cénaga Internacional Grupo Deseos El original de Chile Vamos este sábado veinticuatro Y domingo veinticinco de febrero Al local San Miguel Una cuadra más arriba del mercado Polvos Rosados Manzana Jota, lo de diez del parque industrial